Al entrar a este vídeo, desde un principio, hay algo muy importante que debes saber. No puede existir riqueza sin abundancia. Es la parte más esencial e importante de generar dinero, e incluso si no tienes idea de cómo generar esa abundancia, no te preocupes, pues hoy te enseñaremos todo lo más importante que debes saber para tener abundancia y así, riqueza. Pero antes de comenzar, no te olvides de darle me gusta al vídeo y suscribirte, compartirnos y dejar comentarios sobre tus experiencias ahorrando y demás, porque todo esto nos ayudaría muchísimo y nos interesan tus opiniones. Quédate entonces hasta el final del vídeo para lograr una fortuna siendo bueno con tu dinero. Comencemos. Número 1. La abundancia financiera comienza con ser agradecido. En primer lugar, agradece lo que tienes. Además, no te detengas en tus limitaciones y límites. ¿Qué es todo esto? Se trata de tener una actitud positiva. Sin una actitud positiva, tus formas de encontrar la abundancia se verán muy disminuidas. Entonces, consigue una vibra positiva. Estar abierto a todas las posibilidades. Y recuerda esto cuando te deprimas un poco. Que mucha gente tiene menos que tú. Finalmente, ser agradecido no significa estar satisfecho. De ninguna manera. Quiero que canalices esa energía positiva que estás generando. En atraer una abundancia de dinero. Número 2. Respeta el dinero y su objetivo. Porque vivimos en una sociedad donde muchas veces se demoniza tener dinero. Le sugiero que elimine cualquier pensamiento negativo sobre el dinero. ¿Cuántas veces has escuchado aumentar los impuestos a los ricos de nuestros amigos en el gobierno? ¿Qué implica esto? Que la gente con dinero es codiciosa y no paga lo que le corresponde. ¿Cree que el dinero es bueno? Es la grasa que hace funcionar el motor de la economía global. Esa misma economía es una herramienta en tu camino hacia la abundancia de dinero. Entonces, dale al dinero el respeto que se merece. Si otros saben cómo atraer la abundancia financiera, tú también puedes. Además, sea objetivo en su evaluación de las personas y su dinero. Aquellos que crean una gran riqueza no son malos. Y las personas que tienen poco en términos de recursos financieros no son menores. En su mayor parte, todos somos muy buenas personas. Simplemente haciendo nuestras vidas lo mejor que nos parezca. Número 3. Sea consciente e intencional sobre el dinero. El dinero debe ser parte de tu subconsciente. Una parte del tejido mismo de tu existencia. Sea intencional con su tiempo. Recuerda la vieja expresión, el tiempo es dinero. Bueno, es muy cierto. ¿Cómo pasas tu tiempo? Por favor, nunca lo desperdicies. Y eso tampoco significa trabajar 24 diagonal 7. Asegúrate de ser productivo con tu tiempo. Sea eficiente en su trabajo. Tómese el tiempo para el desarrollo personal. Maximiza tus horas de ocio. Aprovechalos al máximo para estar fresco a la hora de ir a trabajar. Y ser intencional con el dinero no se detiene con tu tiempo. Y su poder adquisitivo. También está todo el lado del gasto de esta ecuación. Tenga cuidado al gastar dinero. Haz las cosas simples antes de gastar dinero. Como la comparación de compras. Lo que sea que quieras, espera una semana antes de comprar. Y ver si ese deseo ha disminuido. Determina lo que valoras en la vida. Y gastar dinero en eso. Luego elimina el resto. Lo más importante, sea consciente e intencional acerca de dónde, cómo y en qué gastas su dinero. Oye, si has llegado hasta aquí, escribe abajo en la cajita de comentarios la palabra abundancia para asegurarte de conseguirla lo más pronto posible junto a los millones que te mereces. Y no te vayas, pues el siguiente consejo, uno de los más importantes, junto al último al final del vídeo, pues sin ellos es imposible lograr este gran objetivo. Número 4. Deja de poner excusas. ¿Qué es una excusa? Aquí hay algunas definiciones que disfruto. Una cita del libro Everyday Millionaires. Una excusa es la piel de una mentira envuelta con una razón. O bien, una excusa es una mentira disfrazada de explicación. Finalmente, de uno de mis compañeros de trabajo duros en el pasado. Siempre decía, resultados, no excusas. Así que ya sabes lo que es una excusa. Deja de hacerlos. Eso no significa que tú o yo nunca cometeremos un error. Ciertamente no. He hecho un montón. Solo sé honesto contigo mismo. Admite y aprende de tus errores cuando los cometas. Y nunca pongas excusas. Número 5. Actúa con abundancia financiera. Comienza a actuar como si tuvieras mucho dinero. Vístete y luce lo mejor posible. Lleva la cabeza en alto. Camine con un resorte en su paso. Y pon una sonrisa en esa bonita cara tuya. ¿Por qué es esto importante? Déjame explicar. Porque tus emociones a menudo seguirán tus acciones. No siempre podemos tener el control de nuestras emociones. Pero siempre podemos controlar nuestras acciones. Entonces, actúa como si tuvieras mucho dinero. Y la buena fortuna puede encontrarte pronto. Número 6. Establezca una visión para la abundancia financiera. ¿Cuando haces un viaje, tienes un destino en mente? Por supuesto que sí. Pocos de nosotros nos subimos a nuestro automóvil sin tener una idea clara de a dónde queremos ir. Saber cómo atraer la abundancia financiera no es diferente. Desarrolla una buena idea de lo que quieres llegar a ser. Y cómo será tu vida cuando llegues allí. Comience su viaje hacia la abundancia de dinero con un destino en mente. Piensa en grande y cree. Si puedes imaginarlo, puedes lograrlo. Al crear una visión, solo estás limitado por tus pensamientos. Por lo tanto, haga de su visión una historia ilimitada sobre cómo lograr una abundancia de dinero y riqueza. Número 7. Haz un plan para lograr tu visión. Con su visión en mente, cree un plan de acción por escrito. Piensa en cómo lograrás tu visión. ¿Cuáles son los pasos exactos que tomará? Tener un plan es importante. No es más que los pasos detallados necesarios para lograr su visión. Divide el plan en pequeños pasos. Establezca metas financieras inteligentes de la manera correcta. Y monitorea tu progreso. Celebre sus éxitos cuando cumpla un paso en el plan. O lograr uno de los objetivos que te has propuesto. ¿Qué significa tener una visión para manifestar la abundancia financiera y un plan para lograrlo? Una visión y un buen plan guiarán sus pensamientos, decisiones y acciones diarias. No más deriva a través de los días y semanas. Solo espero que la abundancia de dinero o un boleto de lotería de la suerte lleguen a su bolsillo. Número 8. Para atraer dinero, ten una actitud positiva. Tener una perspectiva positiva. Mira el lado positivo de las cosas. No te detengas en lo negativo. Practique el diálogo interno positivo cuando se trata de dinero. Al ser positivo, atraerá a mejores personas con las que asociarse. Y esas mejores personas te ayudarán en tu viaje hacia la abundancia de dinero. Practique el diálogo interno positivo. Acabo de mencionar el diálogo interno positivo. ¿Qué es eso exactamente? Cuando ocurren eventos negativos o errores, el diálogo interno positivo busca sacar cosas buenas de lo negativo. Para ayudarlo a hacerlo mejor, ir más allá o simplemente seguir avanzando. La práctica del diálogo interno positivo es un proceso que te permite descubrir el optimismo oscurecido. Además, la esperanza y la alegría en cualquier situación dada. Finalmente, por todos los medios, cree en ti mismo. Y lo que está tratando de lograr con el dinero. Atraer dinero a través de la ley de atracción requiere esto. Si tú no crees, ¿quién lo hará? Número 9. Deja de comparar. Teddy Roosevelt dijo una vez, la comparación es el ladrón de la alegría. Cuando te comparas con otra persona, te estás perjudicando a ti mismo. Debes correr tu propia carrera. No empezasteis al mismo tiempo, ni con los mismos recursos, así que, ¿por qué comparar? Ellos no son tú y tú no eres ellos. Deja de comparar. Comparar conduce a la miseria y puede quitarle un tiempo precioso que puede concentrarse en ganar más y juntar su dinero. Si te quedas atascado en la comparación, detente. Pausa. Luego mira las partes que te están irritando. ¿Es que son más inteligentes, mejores, más exitosos? En lugar de dejar que eso te lleve al temor existencial y a un sentimiento de escasez, deja que te inspire. Piensa, wow. Ellos hicieron eso. Así que puedo. Si alguien más ha hecho algo que tú quieres hacer, es probable que con suficiente tiempo y esfuerzo puedas hacer algo similar. Deja que la gente te inspire, en lugar de sentirte como una mierda comparando. Corre tu propia carrera. Concéntrate en ti. Solo eres tú y todo se trata de ti. Número 10. Centrarse en el crecimiento. Las personas que sufren de mentalidad de escasez tienen una mentalidad fija. Es difícil ceder y están atrapadas en la falta. Desea centrarse en el crecimiento y no en la carencia. Cuando tienes una mentalidad de escasez, te enfocas en lo que no tienes, lo que no ganas, etc. En su lugar, actúa y enfócate en el crecimiento. Conviértase en un solucionador de problemas y concéntrese en el crecimiento, como puedes ganar más dinero, como puedes alcanzar tus metas. Luego realice ingeniería inversa y descubra los próximos pasos. Pide ese aumento. Toma ese ajetreo lateral. Lea libros inspiradores y escuche excelentes podcasts para mantenerse enfocado en el crecimiento y el futuro. Número 11. El dinero necesita dirección. La mayoría de la gente conoce esto como tener un presupuesto o un plan financiero. Desde un punto de vista práctico, esto tiene mucho sentido. Si no tiene un plan para su dinero, nunca cambiará realmente su situación financiera. Sin embargo, la estructura de este plan se deriva de la mentalidad de que su dinero necesita una dirección y un plan para alcanzar sus metas financieras. El gasto emocional es un gran problema para muchas personas porque a menudo somos impulsados por nuestras emociones dependiendo de lo que sucede en nuestras vidas. Si la vida no se mueve de acuerdo con nuestro plan, podemos sentirnos impotentes en medio del caos y recurrir al dinero para hacer las cosas bien. El dinero representa poder, por lo que no sorprende que muchos lo usen para aliviar su dolor y recuperar la sensación de control cuando la vida les presenta algunas dificultades. Número 13. El dinero es personal no relativo. Es fácil comparar su situación financiera con la de su familia, amigos o compañeros de trabajo. Esto puede crear sentimientos de carencia, envidia y desesperación con respecto al estado de sus finanzas. Considere sus objetivos financieros personales por sí mismo, no como deberían ser en relación con lo que ve en los demás. Es posible que vea a alguien conduciendo el último automóvil y sienta celos, sin embargo, es posible que no vea que apenas están juntando el dinero para hacer los pagos todos los meses. Sin embargo, al comparar su situación, su mentalidad cambia de estar agradecido por lo que tiene a sentirse inseguro acerca de lo que no tiene. El dinero es personal y es mejor mantenerlo de esa manera para evitar un cambio negativo que inevitablemente afectará su situación financiera. Pues ahí está, ahí lo tiene, es todo lo que necesita aprender desde ya para cambiar su vida actual y lograr abundancia financiera. Así que, ¿qué espera para suscribirse y darle pulgar arriba y también activar la campanita? Es muy fácil, se encuentra al lado del botón para suscribirse. Así nos seguirá de cerca para conocer más pequeñas pero importantes claves para el dinero. No se olvide compartirnos para llegar con estos grandes conocimientos a más personas. Nos encantaría saber qué es lo próximo que necesitan aprender, así que dejen con confianza su recomendación abajo en la cajita de comentarios. Muchas gracias por haber llegado hasta aquí. Esperamos volver a verlos en un nuevo video. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!